un saludo tengan todos amiguitos de reten en la efectriz se cayó porque me dieron extra y por eso no pudimos ver el partido colombia contra los pelagatos pero bueno seguimos y colapamos para el uso y ahora si voy a poner imágenes todo el tiempo hasta que se acabe hasta que empiece la temporada que viene en la nasal pero bueno mi gente otra vez argentina campeón de copa américa saben por qué porque robaron de nuevo brote no se cansan de robar ninguna final de mierda contra colombia madre dios hermoso pero bueno y messi salió lesionado con llorando en eso no hizo ni mierda cinco finales sin marcar pero eso es lo que le gusta a la gente vamos a ver con eso pensó que hay muchas cosas y la organización de argentina es un desastre la copa américa vialza para entrar a la gente vamos a ver con eso pensamos bueno aquí tenemos la bámpara que se dene dulce bien bonito y bien sabroso estamos más o menos bendecido que nunca si empezó la entrada primero pero qué pasa ahí empezó la entrada primero a la copa américa a mí la gente se caerá una gente sofocada un desastre mi hermano un desastre la gente corriendo volándose miren eso yo vengo por la revista pero la gente sofocada corriendo gente esmayándose mira es un desastre pero esto tiene copyright es el aquí normal de desastre brother no lo siguiente lo siguiente mira la gente como estaba cansado lo mismo o sea en mi vida en fin vamos a river lío que empezaba mi cosa la gente volándose por atrás mira esto por arriba esto eeuu brother la gente llorando a gente de maya es la copa américa quería en el show que quería la gente corriendo ganándose a golpe es lo que querían pero bueno vamos a hablar de nuestro querido cuchitinardo que empezó la copa américa de lo más contento hasta que salió llorando porque se lesionó miren la cara de cuchitinardo vamos a poner aquí los post bien bonito y bien sabroso porque increíble lo que pasó con leonés cuchitinardo bueno el chamaco se fue llorando porque le seleccionó un poquito una jugada que sale rodando para afuera y después quiere estar rodando para adentro y es un neymar es increíble la locura que tiene nuestro querido capitán tricampeón bicampeón de la vida y que dice viniano martínez viniano de un normal bien indesaudible ya nos dos no más a ver leo feliz día increíble a ver qué más tenemos aquí ya más nada ahí empezaba messi con su pampara y después lo vemos llorando a cántaros en en el banquillo llorando a cántaros con su pampara pero al final como el karma y la suerte son tan lindas la autarro lo sabe de minutos ciento y pico por arriba en fin brother y con dos penales robados a colombia pero eso es lo que eso es lo que nos toca mi hermano pero que los chamacos messi no le dan ni una oportunidad a los messi lovers de poder debatir con nosotros que van a debatir y somos bicampeones américa y con sorte te regalicieron un torneo arreglado para ti metiste un triste gol saliste lesionado en la final ya como un pro de pero unas imágenes que dio messi si no lo cambiaban si messi no salía lesionado perdían la final en esta partida contra colombia en el minuto 67 messi lloraba por su vida y ahí va caminando brother aquí el penal claro para colombia vamos a ver si roban después robo a colombia repito robo a colombia parce nos están robando mientras leo messi salía y la gente se olvida los penaltis pero yo no hemos olvidado al final los puse y tenemos todas las imágenes en vivo ahora mira lo que pone la gente cuando el mundo le dije lástima mira cristiano llorando llorando y de pronto pierde la mierda es que increíble todos se oloraron de cristiano cuando lloró y nadie sintió pena por él se supone que debemos sentir pena por messi es curioso cómo funciona así mismo pero nadie se ha burlado mira la cara le estamos dando cátedra de cómo ser fan de tu ídolo las mayores cuentas de cristiano ronaldo no se están burlando de esto de messi llorando como un niño infeliz nadie me ganará en ser gated de messi pero su imagen llorando no haré gated cuando cristiano ronaldo lloró aprovecharon para hacer miles de memes exactamente pero bueno al final del tipo mira esto qué imagen esta bro mira eso mira messi como lloraba la lesión sabía que salía lesionado pero miren cuando tal sport tal sport cuando cristiano llorando decían se imaginan que todo todo el mundo se actuará como crítico que todo el mundo ahí dios mío ponme la pámpara que todo el mundo actuará como cristiano y pusieron una pila de memes bruno fernández llorando le pusieron el meme se editó que todo mundo bien se acuerdan pero claro y doble barra todo el mundo messi copa américa cinco finales de copa américa cero gol y cero asistencia pero el fucking go a brother el fucking brother tiene la suerte mira messi como estaba llorando ahí en el piso falta de aura tiene en este chamaco con el tobillo todo inflamado le dolía mucho el tobillo se le quitó en cuanto al autarro metió el gol en cuanto al autarro mira aquí los pelagatos lloró por sí mismo por la nación que no lloraría messi no no es ronaldo que conocemos jason kundi reacciona llanto de cristiano ronaldo vamos a ver si esta gente van a hablar no van a hablar de que campeón de américa de nuevo de messi y haciendo un fantasma en el campo pero sin ayuda no pueden ganarle a colombia bro el tobillo de messi quedó así pero en cuanto metió gol se le quitó y la cara le cambió y dejó de llorar nuestro querido cuchitinato aquí están las imágenes del cuchitinato llorando como un dolor creíble que tenía pobrecito quitamos todas las imágenes reunidas de messi con su faceta de llanto y desahucio que tenía nuestro cuchitinato en en esta vida tan hermosa y tan bonita después terminado así el final yo le puse yo sabía que iba a ganar colombia se los repetí 40 veces mientras tanto yo hago felix brother viendo la final a las 3 de la mañana con unos pelagatos vestidos argentina yo no sé si estaba en el estadio creo que estaba en el estadio mi hermano están en el estadio fue al estadio a ver la final fue al estadio vi a ver las finales descarados esta es la mierda de messi así fue partido de messi 43 toques pero bueno es campeón de américa de nuevo ahora si le saca un trecho de título cristiano increíble 43 títulos 3 toques dentro del área un tiro puesta un tiro fuera un chance creado porque fue un corner un tiro libre me creo cero aérea un buen ganado cero tacla de cero gol cero asistencia pero bueno va a salir el mvp al final cristiano se levantó a dirigir la euro para ganar la messi apenas puede levantarse cristiano con una las rodillas rotas cristiano con las rodillas rotas y se acerca que el messi un poquito y me tuve ya cristiano como un loco bro de messi terminó la final ni lloro estaban preparando lo sabíamos desde que vimos los cruces hace meses argentina cumplió campeón argentina clase de penalazo favor de argentina el mayor robo de historia si no lo pitan pues no lo pitaron antes que se acabara el tiempo ya cuando el estrés había puesto back to back copa américa win pues antes que se acabara el tiempo estaba en la cancha y no sé si estaba en el estadio no sé pero estaban ahí robo robo y así fue el penalti bro y le metió una pata por debajo que lo rosa no sé lo que le pero pero lo toca por debajo palo nunca lo toca el pelagato portero y la plata arriba y lo llega a tocar tú crees que fueron a para revisarla no puedo poner imágenes porque imagínate tú me dan copyright tú crees que fueron a revisarla no nuestro querido lo hizo nuestro querido la jugó nuestro chamaco el fucking campeón de la historia mi hermano hicieron otra vez y maría se va como un héroe partidazo de maría chamaco no se cansó de correr se cansó igual que de paulo se corrió para la mano estado para el chamaco con todas se ganó y el árbitro por supuesto árbitro argentino para perder para que colombia perdiera su invicto y todos se quedaron en el olvido y para carajo a todo el mundo al final pro del messi es carriado por lautaro para otra copa américa cristiano nunca ha tenido este nivel de cargamento siempre ha jugado solo top escores de la historia de la euro cristiano ronardo con 14 y messi se quedó sin ser el máximo goleador de la historia de la copa américa no ve esto mente que se quedó con 17 y garrincha con 17 lástima por nuestro querido messi no pudo romper ese récord y seguro le dieron en mi pie el torneo este otro penalazo hay que verlo repetido por otro lado que se ve que llega primero este chamaco y el otro chamaco le mete el pie no fueron a meter la bro no fueron a meter la bro que pasa al final el karma que dice el gol de la tarde o legal golazo bien puede estar una una bro o dos a uno porque era un penal aquí empate el autario y penalti la última ojo ni hubiera ganado tranquilamente no es que no hubiera ganado hubiera ganado colombia puesto un penalti de 67 el gol de la tarde entró en el minuto 110 y pico hubiera sido campeón colombia con esto aquí pero claro nadie va a hablar de esto más que el canal este que ya tengo de strike de mierda esto es increíble bro no voy a poner a llorar aquí hay me va a que si ganara cuando me quiera si ganara abro otro a Lilipillo y todo el mundo corriendo para allá los escritores todos tienen que ir para allá aquí el primero penal claro ya lo tenemos vamos a ver si le dieron el mvp a nuestro querido messi nardo yo creo que se lo dieron a él escarado el descarado estoy revisando el software me parece que colombia no le marcaron dos penales otra vez dice nuestro querido leonés messi el jugador más condecorado de 45 títulos copa américa tonight que falta de respeto qué lindo es de messi lover todo regalado qué lindo es ser messi lover todo regalado regalado así que no así que no ahí está fabricio romano por supuesto la buena van por ahí viene dulce nos toca perder en esta historia hasta el final de los días yo estoy acostumbrado usted está acostumbrado yo sé que la gente no se va confirmado el último minuto va a ir penal que no le marcan a colombia ni el balentro ni el balentro dice peladato león es messi y todo mundo ahí a reunirse de nuevo messi que no puede ni caminar pero messi no puede ni correr mira messi con todos sus títulos bien bonitos el jugador más condecorado la historia 45 títulos contándoles y blado la la mierda de mundial y la de otra mierda de mundial es esos 18 lo que tú quieras a ustedes a ustedes pero a ver si les regalaron ya la conmebol esta pena clarísimo mira es también penal claro pero un penal claro lo estoy viendo aquí mi hermano lo estoy viendo aquí no puedo ponerlo argentina penal cobrado la cara penal claro será claro argentina campeón de américa le pasa a uruguay como campeón de la de la pan para que se den el dulce es que esto no puedo poner me tiene copyright madre mía qué triste es esto otro regalo más viva messi pero bro de la imagen que dio messi hoy en el partido fue de jugador acabado no lo siguiente mi hermano yo no lo veo llegando ni a la finalísima pero lo van a hacer llegar ronardo necesitó uefa back to back euro tournament para para ganar su beso más grande de la historia cristiano como ese chamaco mi hermano como ese chamaco fue a recoger el animal a su equipo bro de increíble o mejor vamos a ver la conmebol si le dieron el como me tiene bloqueado a mí que o la américa mi querido amigo al que ha puesto es y me si me voy a tener sobre todo y lo más importante sí pero si se retira de maría la emoción de messi a ser campeón otra vez amada selección y la cara de messi ver a la cara de messi mi hermano mira la cara de menos de esto y con esta imagen nos quedamos tuve a lo que lo que es lo que es este mundo brother no pido que tú que el calma que la suerte que la vida que el calma viene un poco el calma nos da un tino a nosotros hay lesión a messi se pierde la final completa empieza a llorar y no le devuelve un poquito a los besi lobel de lo que está hecho para que él para que se burle que seguramente cristiano llorando pero no bro de bien y después le regala como américa regalada cruces completamente tirado él no tenía ni que ir al otro lado de la oeste al otro lado de la de la costa california para carajo para hacer un viaje largo entrenado en sus canchas mejores juan las mejores canchas que todos estaban pésimas pero de todo el braque arreglado hasta final llega la final y le roban dos penales a colombia brother mi hermano es que no hay no hay que hacer más nada que es lo que nos queda simplemente yo creo que no ven más fútbol yo creo que nos queda eso no ven más nada porque ya no vamos a fundir ver a cristiana tranquilo y olvidarnos de todo lo demás pero de todo da lo mismo quien gane las champs yo me cuenta que la gente no quiere ni que hable la euro ni gane las champs ya eso es lo que voy a hacer brother tú quieres que yo no hable en un euro ni en madrid ni nada de eso porque no vale la pena bro de este tipo todo le sale aunque le salga un poquito mal viene la cambio y la suerte momento la otra lo tiene que meter porque lo tiene que meter y después las ayuditas normales va que tiene que funcionan brother no me digan los messi lobe que estoy llorando pero tenían que revisar las balas al menos revisar el ápito de sí pero él suficiente no pero reineas que verla de todo tipo de ángulo de cámara pues no para adelante la primera y la segunda pues messi campeón de copa américa mi gente yo creo que ningún fanático cristiano está llorando por esto la gente sabe la mierda que hizo messi toda la basura que hizo pues bueno nos toca decidir un remando y esperar su mierda vayan a probar ese chop pero ese chop está todas las capitales del momento hay monitiven sabrosa el cobre y pide 12% de descuento ahí tenemos todos los bendecidos de dar lo que te dé la gana ya brother es insoportable esto es insoportable hermano abrazo automático a los peladatos y a cuidarme cuando empiece la temporada no voy a poner ninguna fucking más hasta que no me quiten los stripes viejos porque si no vamos a pues pondré otro canal nuevo y se llama a la real y pío le cambio el canal a pillo play si no sé ni en otro lado no cambio el canal nuevo a que sea nuevo y pues qué sé yo ahora automático a todos los peladatos mi hermano un abrazo automático para ti los peladatos en russo chao y nos vamos con el swampeh swampeh no soy very simple campeón aquí nadie el campeón aquí nadie dale shaki shaki quien no es pa ti andamos siguio pa tí jugando hasta en los yakis los tuyos no son pollo tampoco te di yaqui andamos eliminados por el valle Munjal aquí esto es pa que me aduzcan a mi no hay champions como la medusa me eliminan otra vez de champions a mí que me traducan pa eso pago presas software y que la usan soltando billetes mi hermanito que se busca Yo soy Pesci, desde el chiquitico que me dieron voto a ti Yo soy Pesci, mi bar de seguro me metió en lo iluminati Yo soy Pesci, me regalaron el cobruto mundial a ti Yo soy Pesci, campeón aquí, campeón aquí, campeón aquí, campeón aquí Corri, 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 yo no puedo más